Con permiso de la mesa, senadoras, senadores, querido pueblo de México, el talento puede dar prestigio, el valor puede dar soldados, la tiranía puede dar esclavos, pero sólo la justicia puede dar la fuerza. Silvio Pelico, filósofo francés, la fuerza de un pueblo es la justicia, pero también la injusticia es su debilidad. De acuerdo con la fracción octava del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una facultad del Senado de la República designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de entre la terna que someta a su consideración el presidente de la República. En ese orden de ideas, considerando que en fecha 13 de diciembre de 2018 la mesa directiva del Honorable Senado de la República turnó a la Comisión de Justicia la terna remitida por el titular del Poder Ejecutivo para que se lleve a elección a una ministra, a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está integrada por la ciudadana Celia Maya García y Loretta Ortiz Alf, así como el ciudadano Juan Luis González Alcántara Carrancá, quienes cubrirán la vacante del ministro José Ramón Cocío. En cumplimiento al turno otorgado a la Comisión de Justicia y cumpliendo con el procedimiento contenido en el acuerdo de la mesa directiva por el que se establece el procedimiento para la elección de ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y previa comparecencia de las y los integrantes de la terna citada en la comisión, se emitió el dictamen sobre la elegibilidad de los integrantes de la terna presentada por el titular del Ejecutivo. Es de vital relevancia para nuestro país que nuestro máximo tribunal se encuentre integrado por personas que reúnan los mejores perfiles para tan alta encomienda, ya que nuestro país no sólo merece, sino que exige ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación que se encuentren a la altura de los reclamos de justicia. Aunque ya es generalmente sabido, quiero describir brevemente que el proceso de valoración de la terna de candidatas y candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se hizo en una comparecencia individual, en un horario que se estableció y a través de los cuales los candidatos expusieron el porqué, la intención y la pretensión de tan alto cargo y nos permitió calificar la idoneidad del puesto al que ellos aspiran llegar. Contestaron con probidad, pero además con honestidad y con tiempo suficiente cada una de las preguntas que se les hicieron. Es importante decirles que durante esta ronda de preguntas, durante el intercambio de ideas que se tuvo con ellos, contestaron de todo. Se pronunciaron sobre la viabilidad de reestructurar el Tribunal Constitucional, se manifestaron en favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo en casos de interrupción de embarazo, protegiendo su salud por supuesto. Presentaron una postura bien ponderada respecto al uso de las Fuerzas Armadas en las funciones de seguridad pública y asimismo respecto a los ineludibles cuestionamientos sobre las acusaciones del candidato al polémico, de a uno de los candidatos en el polémico caso judicial del ex ministro Góngora Pimentel. En fin, todos ellos contestaron de manera clara, puntual y sobre todo en disposición de cada uno de los senadores de cada una de las fracciones ahí presentes. Es por eso que esta Comisión de Justicia dictaminó en el sentido de que la ciudadana Celia Maya García y Loretta Ortiz, así como Juan Luis González Alcántara Carranca, cumplen con cabalidad con los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por ende son elegibles para cubrir la vacante generada por el ministro José Ramón Cosío Díaz. Senadoras y senadores, la invitación es a que vayamos juntos a votar este dictamen, puesto que como lo dice el pensamiento francés, la justicia es el pan del pueblo y siempre está hambriento de ella. Como lo dijo Justo Sierra, nuestro país tiene sed y hambre de justicia. En México tenemos siglos de hambre de justicia. Que hoy sea ese el objetivo que nos lleve, más allá de las diferencias, a aprobar el presente dictamen y a empezar a cumplir con este gran encargo que tenemos. Que hoy, que ya está finalizando el año, nos vayamos con la satisfacción del deber cumplido. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora Ana Lilia Rivera.